El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, la depresión tropical 16E se ubicará frente a la costa central del Pacífico y en interacción con la onda tropical número 35, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales pueden ocasionar deslaves e inundaciones. Por otra parte, la aproximación de un nuevo frente frío al norte de México y su interacción con la corriente en chorro subtropical generarán rachas fuertes de viento con tolvaneras en el norte y noreste de la República Mexicana. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.